La categoría reserva del club 3 de febrero sacó un resultado muy importante en esta cuarta fecha del campeonato de la división intermedia derrotando al equipo de atlético colegiales. Previamente los jugadores estuvieron por la capital espiritual para agradecer este momento. Allí está toda la organización, la gerencia de las categorías formativas y la categoría reserva del club 3 de febrero. El trabajo en la imagen de nuestro compañero Eduardo Velar, quien estuvo acompañando al plantel durante este viaje y posteriormente para poder cumplir su compromiso que corresponde a la fecha número 4 del campeonato de la división intermedia. Con esto el 3 de febrero alcanzó 7 puntos hasta aquí en lo que va del campeonato. Se prepara para la próxima fecha, enfrentar al equipo de Santaní. Allí los peloteos previos antes del inicio del partido. El plantel viajó bastante tranquilo. Posteriormente estuvieron allí en las adyacencias del estadio para luego ingresar a vestuarios y posteriormente presentarse para el partido. Bill Villalba fue el árbitro principal de este compromiso. Movía la pelota al equipo el 3 de febrero con su casaca de predominio blanco y detalles rojos. Vamos a ver acciones que corresponden a la primera etapa. Aquí el remate potente, fuerte de Alex Amarilla. Camiseta número 10 en el conjunto rojo. Un agradecimiento muy especial al grupo gerenciador y a los directivos del 3 de febrero por la oportunidad de poder traerles estas imágenes en resumen. Otra vez el equipo del 3 de febrero buscando por allí. Era Llanes, parecía Ivo Bodoy, tocando y buscando el primero del partido. Otra golpe rápido por la zona derecha. Pisa el área, cruza ras del piso, mal despeje. El remate, toca el palo y luego se mete al fondo del arco para de esta manera marcar el gol para el equipo del 3 de febrero. Aparece Alex Amarilla. Buena conexión por allí. Excelente y aparece de esta manera el 1 a 0 del partido para el equipo del 3 de febrero que hay que decir mantuvo el partido a lo largo del encuentro. Fue superior y fue contundente a la hora de marcar el gol. Anthony Garcetti, ¿veían ustedes allí? En esa acción vamos a ver más acciones. Aquí el disparo potente. Otra vez apareciendo Alex Amarilla. Esta imagen que todavía corresponde a la primera etapa. Una de las pocas acciones que tuvo el equipo de Atlético Colegial es para incomodar un poquitito la portería del equipo del 3 de febrero. Porque el rojo de Ciudad del Este tuvo acciones importantes. Remate que impacta en el travesaño. Y aparece Anthony Garcetti, camiseta número 9. Corpulento hombre del conjunto rojo para poner de esta manera el 2 a 0 del partido. Mal despeje, mala cobertura en la defensa. Aprovecha muy bien el 3 de febrero para sacar este remate potente. Y le sobra esa pelota a Anthony. Y así poner el 2 a 0 del encuentro. Ir a vestuario tranquilos y planificar lo que va a ser la etapa complementaria. Porque aquí vamos a ver más acciones. Eber González con el centro. Y allí intentó llegar Víctor Aguilar. No podía empujar esa pelota. Ya seguía asustando el equipo del 3 de febrero en busca de más goles. Y por sobre todas las cosas de ir pensando arriba de lo que va a ser el objetivo del plantel del 3 de febrero. De estar en los lugares privilegiados. Principalmente en los torneos del fútbol paraguayo. Y hay que comenzar con un buen posicionamiento en la tabla de posiciones. Rotella era el jugador el que intentaba en el equipo del 3 de febrero. Aquí Jonathan Cañete que avisaba también que se va a sumar a la lista de artilleros. Llega el 3 a 0 del partido. Buena acción. Buena intervención. Arturo López. Para marcar el 3 a 0 del partido. Buena conexión. Pelota parada. Impecable definición para el equipo del 3 de febrero. Y así anotar el 3 a 0 del partido. Y seguir trabajando arriba. El cuarto del partido para ir cerrando la jornada. Es un tremendo gol. Jonathan Cañete sobre el arquero por cobertura. Y así el equipo del 3 de febrero marcaba contundencia en la definición. Jonathan Cañete. Vean ustedes como recibe esa pelota. Levanta la vista. Ve adelantado al arquero. Y define muy bien para poner de esta manera el 4 a 0 del partido. Y poner cifras definitivas a los dirigidos por Pedro Rojas. Que es el técnico en la categoría reserva. Reitero, 7 puntos en la próxima fecha. El equipo del 3 de febrero va a recibir al conjunto de Santaní. Buscando más resultados positivos en lo que va el campeonato de la división intermedia. Como es tradicional agradecer en vestuarios. Y la alegría que se vivió en este momento. Gracias al trabajo de nuestro compañero Eduardo Velar. Quien estuvo captando las imágenes. Y nosotros compartimos con ustedes.